Carlos 9, Yasmel, Mini Wache, El Demoledor, Don Yolo, La Tinta, El Diamante, Ayo el Búfalo, Rafi el Cabal, Bebe Ra, Edwin el Weiser, Mucho Romo 0.23, El Naive Callejerro, El Bebedor Anónimo, Alta Corriente, La Chocolate, Son Locos, que vive el Romo en Latino, que vive el Rom Dominicano, no vean esto como el cielo, veanlo como un Gormadón, donde se juntan unas recuas de bebedores, gente, que con el poco dinero, se anda lo jugando, a otro nivel, baby song. Capea el ron, y baja por el comandón, ya yo compré mi limón, por si me pongo molondrón. Capea el ron, y baja como un galón, es una vaina bacana, de aquí pa'l malecón. Capea el ron, y baja por el comandón, ya yo compré mi limón, por si me pongo molondrón. Capea el ron, y baja como un galón, es una vaina bacana, de aquí pa'l malecón. Entro nuevamente, el 9 toma la rienda, loco, compro una chatica, pa' que te defienda, te voy a montar a pura socio, pero no te ofendas, aquí nadie bebe gratis, vayan peñeto su prenda, y no te ponga negativo, ven a echar pa' acá, que quiero beber contigo. Mira, sin atacar, yo me busco el efectivo, pero si hay que vivir a alguien pa' beber, yo estoy activo. Por eso yo ando con mi tola, y con la seguridad de que las jumbo bajan solas, y bebo metichetas, y rompo Coca-Cola, y si no me dan un trago, voy a romper to' la consola, baby song. Ligando pa' dámela, estoy loco por bebérmela, me monté en una 70, y tu novia voy a robámela, locón que no se quita, pa' ligar una chatica, y arranqué un J, ve que bien una página, revida, destapa el pot y dame un trago, compro bebida y no pago, si triculigo, tricubebo, tricumeo y tricuca. Soy bebedor, no lo quiso, borrachones, irése al piso, demoní, los bolsillos full, bebiendo chivas con Red Bull, vendí treva que en el sur, pa' comprar etiqueta azul, y llena de bebida, tendré una piscina full. Consúmelo, si te atreves, no bebas, si tú no puedes, montaje, en fotos cholo, de tu igual en la nieve, todavía no son las nueve, el borracho que se comporte, por estar bebiendo tengo anemia, no puedo practicar deporte, bebedor sin coge corte, no me tomes de ejemplo, una vez me convertí, me emborraché dentro del templo. Meneo el más borrachón vino con su bote en mano, y me vine a dar una juma, aunque me caiga y no le paro, aunque el carta tenga corte, tome el migo y nos fumamos, no creas que soy palomo, aquí toditos cerruchamos, aquí se está bebiendo pila y de bebé no voy a parar, y me voy a dar una juma y la vaina va a ser anormal, están preguntando por qué el carta blanca no se acaba, por qué hay como de lambones que lo están llenando de baba, y la letra viejo, ya no lo conocen como añejo, y en el barrio me bocean, aquí se va el manguidero, aquí el romo pa' todo el mundo, pa' lo joven, pa' lo viejo, y por qué me mira así, por qué me ajumo sin dinero. Yo soy ni mira así, el que se ve emborrachá, si no aparece pa'l col, entonces bebo a tagá, yo saqué el resacabá, y pegué el romo dá, si digo chupa chupa, tú dices juma juma, weu, beba beba su ron con canela, con menta jorda anónimo, pam pa' crea, y aunque te te diarrea, yo sé que te gusta el lavatallo y el triculi desea, o sea, dame el romo pa' que corra atrás de mí, pa' quitarme el trago que me sobra, huigan, corran, porque hoy yo me quiero emborrachá, juma, nadie me hable, trabaja, y suelta el pote ron pa' no entrate a trompa, salte de la esquina que no pusiste en nai de la luna, pa' hay un pote de cleren por una juma, capeando el ron pronto en vacuna. Capea el ron, que tamo en el colmadón, ya compré mi limón por si me foco un bolondrón, capea el ron, y baja con un galón, es una vaina bacana de aquí pa'l malecón. Capea el ron, que tamo en el colmadón, ya compré mi limón por si me foco un bolondrón, capea el ron, y baja con un galón, es una vaina bacana de aquí pa'l malecón. Tenemos del romo, que a ti te envenena, bebo del brugal que te corre por las venas, suba su chatica, dele vuelta a su morena, nosotros bebemos romo más que malta morena, dale mente y analiza, que yo soy un borrachón, y como quiera me di envisa, cuando bebo me da risa, me sacaron de la iglesia porque yo bebí en la misa, y en este disco están bebiendo lo que tienen papeleta, y si usted no sale aquí es porque usted vino en chancleta, quíllese, ponga su verba, que mi pote en un caladro pero en tu caco pereta. Aquí se bebe todos los días, a mí no me hable porquería, etiquetas de brugal van a tener la foto mía, ya, cójalo suave, yo tengo un flujo de romo y no se me cierra la llave, yo bebo ate en el curso y eso la profe lo llave. Si ustedes saben con Taki faltan cuartos pa'l trico, en esta puerta todo el mundazo de a 15 pa' que era amigo, mangamos el ron, y al bote le boté la tapa, porque soy Juan de Magali, por eso me están miñaba. Papi Tolima dame el ron, pa'l borracho es que limón, me estoy fea en la chatica pero digo lo del galón, bebo en barra calentón, que pa' mí es que tú te haces, esto nunca se ha visto, soy un borracho con clase, se jaltaron el trico, pa' el otro te denme un plan, mi gente tragan bebidas como un pon y como un pan, con un romo en un bulto, en un humo bajé al palacio, cuando deje de tomar, es cuando revivo racio. Me llamaron pa' beber, bajé huyendo a mil, y sin trabajar en la NASA trajo un bote de misil, bebiendo siete días a la semana, yo no creo en gente con humo dramatizada, tú quieres beber sin ligar, ven patate, par de tragos de romo bacano pa' emborrachate, ojalá que el alcohol cambie la historia, que lo hagan de piña, de mango, de chino, de zanahoria, el alcohol contamina la salud, esto es el colmo, si a las doce la comida me la bajo con un romo, vamos a comprar otro, pero que sea pa' los viejos, si beberles es un delito, entonces que me metan por eso. Manguerrón, que vine caliente y bien ratatá, los cueros quieren ponche pero yo quiero brugal, Manguerrón, mi hermano, queso es lo bacano, aquí se va a beber por pila y ep emborrachando, vamos a formar una vaina, todo el mundo ponla a diez, pa' su sancocho y también pa' beber, así que no te equivoques conmigo, duérdame el galón porque ese romo es mío. Capérron 2009, qué chévere, todo el mundo borracho aquí, qué chévere, estoy caliente y pico, loco, qué chévere, se ruchamos otro, coño, qué chévere. Capé al Roo, lígalo, búscalo y dártelo, Capé al Roo, me juntaron estos locos y diálogo para el entreto, de CPM pa' el mundo entero, de Tápalo, bébetelo, boseando los cuartos y armando los guileros, me juntaron los tipos, campeando el Roo. Fue el tipo matao a romo con salami, puesto pa' mi rom y pa' desacatarme, que se ofenda la vieja de al lado, que bebe rondo fabricando un brugal que bajo por el botellón, así que rata, bebe y no le pare a na', yo estoy puesto pa'l dron y vine a desacatar, campea al ron que casi vamos a matar, pero huyendo porque el triculí lo quieren publicar, anda el diablo el hijo del brugal si se ha dado un malo, está vendiendo el triculí a un coro de americano, tengo una juma que yo mismo ni me lo aguanto, pero quillao porque el romo ya se está acabando. Me da nostalga cuando no tengo un trago en este caco, de no contar con los contatos, cuando quiero un romo blanco, yo me a dar humo amigo, usted no se imagina, se me peló la garganta de beber romo por pila la vaina que empeñé, o lo que tuve que hacer, cuando yo quiero beber yo me olvido hasta de comer, entonces dime, donde que está el romo pa' comprarlo, tenemos que dar 10-15, pensé topo del hígado, esto ha sarroso amigo mío, no buscan cuartos, no hacen lío, que tú quieres hueles, pero no con los cuartos míos, yo no tengo a coger pena porque no tenga monedas, cuando yo compré mi romo espero que no se lo beban. Llegó el que faltaba, el que no se esperaba, capiendo rom y trico este borracho no se traba, llenando la antesala de romo, de la mala de San Pedro a Tapaña, el romo te emborracha, cuidao si tu la macas, en tu mano una chata, esta huma te secuestra, te tortura, te maltrata, estoy poniendo la chata sobre la mesa, yo vivo del ron, a mi no me de cerveza, loco por naturaleza, yo no tomo con detenza, me emborracho con los guardias todos los días en la fortaleza. Yo, Capel Ron Rimmis, Demoledor Record, Baby Sound. De esta vaina soy la loca, y yo lo que bebo es boca, en el coro del café de ron, yo puse mi boca. Liga y bebe, pero cuidao si te sofoca, la madura de esta vaina trajo ron con Coca-Cola, yo lo que se bebe es día y los 24 horas, por salir con esos tipos es que mi mamá me odia, que me importa si ella llora, le guardo una Coca-Cola, por haber de vida buena es que yo soy borrachona. Yo no quiero cerveza, dame ron que estoy en beba, duro un día sin beber y me duele la cabeza. Aprende a ligar en el coro, muchacha copera, si no tiene cuarto pa ligar entonces rueda, 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 rueda. Capea el ron y baja pa'l comandón, ya yo compre mi limón por si me pongo molondrón. Capea el ron y baja con un galón, esto es una vaina bacana de aquí pa'l malecón. ¡Suscríbete al canal!